En La Habana, Cuba, se celebró una histórica reunión entre los primados de las iglesias católicas y la iglesia ortodoxa rusa, el Papa Francisco y el patriarca Kirill. Este acontecimiento es un hecho relevante en tanto que por primera vez en la historia se ha celebrado un encuentro entre un patriarca y un papa. Este histórico evento se dio en el aeropuerto internacional José Martí de La Habana, Cuba. Al celebrarse esa reunión, el Papa señaló finalmente, lo cual fue comentado al patriarca por parte del Papa, y agregó, somos hermanos. Estos dos líderes espirituales sostuvieron dos horas de conversaciones, y dicho encuentro del milenio, como lo calificó el portal Rusia Today, se firmó una declaración conjunta con motivo de esa reunión. El patriarca Kirill señaló, hemos pasado dos horas en una conversación abierta de hermanos con pleno entendimiento de la responsabilidad por nuestras iglesias, por nuestro pueblo creyente, por el futuro del cristianismo y por el futuro de la civilización humana. A su vez, el Papa Francisco comentó que hablamos de nuestras iglesias y coincidimos en que la unidad se hace caminando. Abundó que hemos salido con una serie de iniciativas que creo que son viables y se pueden realizar. Subrayando, no quiero irme sin dar un sentido agradecimiento a Cuba, el gran pueblo cubano y a su presidente aquí presente. Si sigue así, Cuba será la capital de la unidad, afirmó. También publicó en su cuenta de Twitter, hoy es un día de gracia, es un regalo de Dios, este encuentro con el patriarca Kirill. Recen por nosotros. Cabe comentar que se acordó en dicha reunión lo siguiente. Hicieron un llamado a la comunidad internacional a unirse para poner fin a la violencia y el terrorismo y proteger a los cristianos perseguidos en Oriente Medio, donde son exterminados en ciudades, aldeas y familias enteras. Lamentaron los sufrimientos de los seguidores de otras tradiciones religiosas que se convierten en víctimas de la guerra civil, el caos y la violencia terrorista. También comentaron sobre la necesidad de una ayuda humanitaria a gran escala a los sufridos pueblos y los numerosos refugiados en los países vecinos. Dirigiéndose a todas las partes involucradas en los conflictos, insistieron en la necesidad de mostrar buena voluntad y sentarse a la mesa de negociaciones. También señalaron que todos los que pueden influir en el destino de las personas secuestradas, incluidos los metropolitanos de Alepo, Paol y Ohana Ibrahim, secuestrados en abril del 2013, hacer todo lo posible para su más pronta liberación. También indicaron que en esta época turbulenta hace falta un diálogo interreligioso. Las diferencias en el entendimiento de las verdades religiosas no deben impedir a las personas de distintas fes vivir en paz y armonía. Llamaron a no ser indiferentes ante los refugiados y también han denunciado que el consumo desenfrenado, típico de los países más desarrollados, agota rápidamente los recursos de nuestro planeta y criticaron que el crecimiento de la desigualdad de distribución de los bienes de la tierra, aumenta el sentimiento de injusticia del sistema de relaciones internacionales que se impone. También manifestaron preocupación por la limitación de derechos y discriminación de cristianos en muchos países. Sobre el conflicto en Ucrania, llamaron a las partes a la prudencia, a la solidaridad social y a la actividad pacificadora. Asimismo, señalaron a las iglesias en Ucrania de abstenerse de participar en la confrontación y no apoyar el desarrollo del conflicto. También dichos líderes criticaron la crisis de la familia en muchos países y han lamentado que otras formas de convivencia se igualan al matrimonio de una mujer y a un hombre. Han llamado a respetar el derecho inalienable a la vida, en referencia a millones de niños que son privados de la oportunidad de nacer. Estos son los principales aspectos del acuerdo que firmaron los dos patriarcas, los dos líderes espirituales del cristianismo mundial, el Papa Francisco y el Patriarca Kirill. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!